Música Música Ya hay antes un pueblo de la casa Donde conocí a mi amor preferida Tu regla vengo todos los años En busca de mi comparsa más querida En busca de mi comparsa más querida Así cantamos y bailamos Con la comparsa ribeña de Abajeña Donde reina toda la alegría De estos jóvenes alegres ya hay anteños De estos jóvenes alegres ya hay anteños Música 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 Ya bajé donde reina toda la alegría De estos jóvenes alegres ya y anteños De estos jóvenes alegres ya y anteños De estos jóvenes alegres ya y anteños